200 metros antes del puente, el camino pasaba junto a la iglesia de San Nicolás, antes en ruinas y hoy completamente restaurada por una cofradía italiana que desde mayo a septiembre abre sus puertas como albergue de peregrinos. Esta iglesia era el templo parroquial de un pueblo llamado Puente Fitero que todavía en el siglo XVI existía junto a ella. Se trata de un edificio de factura protogótica del tercer tercio del siglo XII, compuesto por una bella capilla de bóveda de crucería con arcos apuntados. El puente, recientemente restaurado, fue construido en tiempos del rey Alfonso VI para ayudar a los peregrinos a salvar el caudaloso río Piseuca. Fue construido a principios del siglo XII en estilo románico, aunque tuvo modificaciones en época gótica. Presenta un perfil alomado con once arcadas u ojos, algunas apuntadas y otras de medio punto, con tajamares triangulares aguas arriba del prisuerga y cuadrangulares aguas abajo. Una vez atravesado el puente, nos recibe enseguida Itero de la Vega, primera localidad valentina a la que entramos junto a su ermita de Nuestra Señora de la Piedad, edificio gótico del siglo XIII.